La ropa evolucionó. Entendimos que no vale la pena mejorar la cintura para enterar la salud. Que hay topados que no tapan la crueldad. Que la minifalda más que las piernas muestra un cambio de pensamiento. Que los colores no tienen género. Que son los talles los que tienen que adaptarse a nosotros. Evolucionamos. Tanto que dejamos las etiquetas solo para la ropa. La ropa evolucionó. Skip también. Nuevo Skip Evolution. Con una mínima dosis, tenés todo el poder de limpieza del polvo. Con el cuidado del líquido. Ahora usando menos, cuidas más.